Así es, muchísimas gracias Edgardo. Y es que todos necesitamos saber vivir y es por ello que este día tenemos un tema muy importante para todos ustedes, para nuestra gran familia nicaragüense. ¿Ustedes algunas veces se detienen para leer las etiquetas nutricionales? Sinceramente yo no lo hago, pero hoy voy a aprender cómo puedo iniciar ese proceso de investigación que va a traer salud y bienestar para mi vida y la de mi familia también. Le damos la bienvenida a la doctora Paula Andrea Arce. Bienvenida doctora, muchísimas gracias por acompañarnos y compartir este tema con la familia de Sol a Sol. Bienvenida. ¿Qué tal Aida? Espero que los televidentes puedan disfrutar. Hoy además que hoy vamos, le decía yo a otras cámaras Aida, mira hoy baja examen, o sea hoy vamos a aprender a leer etiquetas contigo. A ver, les cuento un poquito, la idea de poder enseñarles un tanto cómo se leen etiquetas nutricionales es porque cada que vamos al súper encuentras puestitos degustando nuevos productos, nuevas promociones, los supermercados y los mercados están llenos de productos muy procesados. Hace como dos o tres semanas tuvimos un programa acerca de los aditivos y de todo lo que se le coloca de químicos a los productos. Entonces creo que es importante que nosotros podamos tener las herramientas primero para comer sano, pero además para poder interpretar realmente si la información que nos están dando o si realmente lo que yo estoy viendo al 2x1 o lo que me llama la atención y de pronto la carátula me dice que parece sano realmente si sí es sano o no. Y para mí las etiquetas nutricionales es como cuando tú llegas a un banco y tienes que firmar un contrato y te da como pereza leer la letra chiquita del contrato, pero esa letra chiquita siempre hay que verla porque no sabemos que nos vamos a encontrar y muchas veces la etiqueta nos va a decir información importante porque ya en otras ocasiones hemos hablado de las etiquetas nutricionales, sabemos que nos permite identificar qué ingredientes hay y de pronto si tú eres alérgica a ese ingrediente pues entonces no lo puedes consumir, nos puede permitir también identificar cuando le demos todo el empaque, la fecha de vencimiento y realmente ciertos aspectos que vamos a revisar, así que yo creo que podemos arrancar. Excelente. Y aquí tenemos tres productos diferentes. ¿Cómo puedo iniciar yo a leer la etiqueta? Porque la etiqueta nutricional tiene palabras también que no necesariamente están familiarizadas con nuestro habitual lenguaje y de repente me parecen y yo no sé. Uno se queda sin entender. Correcto. Entonces, bueno, lo primero es que por ejemplo yo aquí traje tres productos aleatoriamente básicamente porque hay cosas que me interesa que los televidentes hoy puedan aprender. Por ejemplo, yo aquí traigo una caja súper bonita y entonces uno ve que las galletas, dice uno desde que las ve, ah, pues tú ves la carátula y tú dices, no, pues esto se ve muy bueno y además uno lee y se deja llevar por el letrero de que tiene 0% grasas trans, que no tiene conservadores, que es bajo en sodio y que tiene más o menos 50 calorías por galleta y entonces uno dice, no, pues estas están buenísimas, pero uno tiene que estar muy claro que hay que revisar siempre la etiqueta nutricional, siempre ver qué dice por todas partes, entonces uno tiene que buscar la etiqueta. Principales desventajas de las etiquetas, pues que las mamás que ya pasamos de los 40 años tenemos que llevar anteojos porque ahorita Ida y yo estábamos aquí tratando de enfocar a ver cómo hacíamos para ver la etiqueta, pero sí es importante siempre revisarlas y revisarlas completas. ¿Qué me interesa hoy? Primero, tenemos que tener en cuenta que en nuestro país no hay una legislación que haga, que tenga una normativa de chequear que todo lo que hay en el supermercado tenga buena etiqueta, entonces muchas veces nos encontramos etiquetas que son imposibles de leer porque tienen mucha información y porque la información no está al alcance de que uno como consumidor lo pueda entender. Uno. Dos, que muchas veces las etiquetas, incluso aparece el cuadrito y te encuentras que el cuadrito no tiene ningún número, o sea, aparece el cuadrito como de relleno, pero no tenés la información y también hay muchos productos de origen artesanal que no tenemos como mucha claridad. Entonces, vamos a hablar básicamente de tres productos, aquí tenemos estas galletitas que si tú observas, lo primero que nosotros tenemos que chequear en una etiqueta es cuál es la cantidad de la porción y en esto hay que hacer énfasis porque, por ejemplo, en productos como las semillas, a todo el mundo han oído, por ejemplo, yo aquí tengo unas almendras, las almendras son buenísimas, generan serotonina, tienen calcio, tienen hierro, tienen omega-3, todos los beneficios que hemos oído de las almendras. Toda la gente se compra este paquete y entonces comienzan a comer almendras en una película. Como son buenísimas, dicen, y como son buenísimas, pero entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que la información nutricional no la van a dar de una porción y que nosotros tenemos que ver de qué tamaño es esa porción. Entonces, si tú ves aquí, aquí te dice tamaño de la porción, yo creo que hay una imagen dentro de las diapositivas que yo traje, tal vez me pueden ayudar, donde dice que el tamaño de la porción es un cuarto de taza. Esto es bien importante porque si nosotros no medimos el tamaño de la porción, andas metiendo la mano en la bolsa y te comiste un montón y no te das ni cuenta. Entonces, siempre recuerden que tener las tacitas medidoras, yo aquí traje una taza medidora de una taza. Esa es una taza y ese es un cuarto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros leemos la etiqueta, siempre hay que tener en cuenta que una etiqueta debería de tener una medida en gramos, pero un equivalente fácil de entender para el consumidor. Y eso no siempre lo hay. Por ejemplo, este que es un cereal que las mamás compran mucho para los niños, encontramos que te dice que la porción es de 30 gramos, pero te dice que hay seis porciones en este empaque, pero no te dice de qué tamaño es la porción. Lo que pasa es que yo me tomé el trabajo de sacarlo y de medir y darme cuenta que la porción es de una taza. Entonces, ¿qué es importante con esto? Identificar la porción, porque miren, ustedes van a sentar al niño a desayunar y la mamá coge y el cereal y entonces le coloca el cereal. Y mientras más abundante, pensamos, y mientras más abundante, pues está comiendo mal. No, además que como uno cree que todos los cereales son sanos, pero lo que yo quiero que ustedes vean es que hay que medir la porción y la porción es indispensable porque las calorías se miden por gramos. Entonces, si ustedes tienen una taza, ustedes al niño le sirven una taza y esa va a ser la porción. Pero si ustedes cogen la bolsa, la voltean hasta que esté al tope, se pudo comer dos o tres porciones. Entonces, la información nutricional la tenés que multiplicar por dos o tres veces. Ahora, doctora, ¿qué sucede, digamos, si yo sobrepaso esa porción que está indicada? Es decir, digamos, si aquí, o sea, durante el día yo solo tengo que consumir la porción que está indicada dentro de... No necesariamente, pero nosotros tenemos que estar claros de que cuando hablamos de alimentación balanceada, nosotros tenemos que combinar de todo un poco, comer de todo un poco. Y no es que una porción sea lo que nosotros tenemos que consumir, pero dentro del balance de todo el día, yo no puedo agarrar un cuarto de taza, que lo que quiero es que hagamos el ejercicio de ponernos un cuarto de taza. Si yo cojo un cuarto de almendras, ya nos salió volando una por allá. Estamos hablando, y esas almendras son bien ricas, estamos hablando de que son alrededor de 20, 24 almendras, que es el cuarto de taza. Si los televidentes, si me pudieran hacer una toma aquí, por ejemplo... Esa es la porción. Claro, pero ¿qué es lo que ocurre? Que si yo cojo la bolsa y yo me siento a comer y no mido la porción, tengo tendencia a comer más de la cuenta. Entonces, realmente nosotros tenemos que estar claros. Hoy, pues, el programa no es dirigido a cuántas porciones vamos a comer en cada tiempo de comida, pero sí hacerles el énfasis de que ahí tenemos el puñito de un cuarto de taza. Un cuarto de taza es más o menos lo que les cabe a ustedes en una mano chiquita. Y aquí les hago el mensaje porque si ustedes revisan en el supermercado las bolsitas de semillas que les venden, de maní, de marañones, de mix de almendras, se dan cuenta que una bolsita trae hasta cuatro porciones. Entonces, lee, por favor, cuántas calorías tiene ese cuarto de taza. 180 calorías. Ok. Entonces, si yo les estoy hablando que una bolsita trae alrededor de tres a cuatro porciones en una bolsita y cuando yo llego a veces al supermercado a eso de las cinco y media de la tarde y resulta que veo a aquellas mujeres que están llegando lindas a hacer el súper que vienen del trabajo porque vienen con ropa de trabajo, salimos muertas de hambre y como nos han dicho que las semillas son buenísimas, entonces pasamos y agarramos un paquetito de semillas. Y decimos, ¿vamos comiendo sano? Vamos comiendo sano. Entonces, ¿qué nos encontramos nosotros? Que nos comimos el bote completo y después decimos, qué barbaridad, mi aumento de peso. Y resulta que te comiste cuatro porciones que son 720 calorías. Cuando un tiempo de comida tiene que tener alrededor de 450, 500 calorías. Entonces, en el snack que te comiste haciendo el súper entre lo que llegas a tu casa, te acabas de meter 700 calorías porque no leíste la etiqueta. Sabes que las semillas son sanas, que las almendras son sanas, pero estamos viendo que 20, 24 almendras o un cuarto de taza, estamos hablando que son 180 calorías. Entonces, aquí lo importante es que nosotros podamos identificar de qué tamaño es la porción para darnos cuenta. Doctora, ahora, las calorías, digamos, ¿cuánto es lo recomendable entonces que nosotros podemos? Y si cambia tanto para el organismo del hombre como la mujer, o sea, el consumo de calorías en el día. Bueno, pues realmente esto sería para que le dediquemos tiempo a un tema sobre balance energético. Alrededor, una persona promedio debe consumir alrededor de 1,800 calorías y tiene que también estar en cuenta la cantidad de actividad física. Si yo hago mucho ejercicio, pues voy a tener más chance de comer más calorías, tiene que ver un poco la edad y demás, pero ya sería otro aspecto diferente. En términos generales, aquí lo que nosotros necesitamos aprender hoy es que siempre hay que comenzar a desarrollar la habilidad de leer la etiqueta nutricional, de que agarren las galletas y que vean, ok, aquí estamos hablando... ¿En qué no me debo de fijar, doctora, cuando agarro? Ok, entonces aquí el primer punto es darse cuenta del tamaño de la porción y darse cuenta que la información que tenemos es de una porción y que yo tengo que limitarme a eso porque eventualmente una merienda tiene que ser alrededor de 100 a 150 calorías aproximadamente. Y vemos que un cuarto de taza tiene 180. Entonces, yo me puedo comer ese cuarto de taza en una merienda de la tarde, pero no puedo agarrar la bolsa de semillas y comérmela hasta que me la bole toda porque entonces la ingesta calórica va a ser muchísima. La etiqueta nutricional, por ejemplo, también nos da la información de la grasa, del colesterol y eso es bien importante. Entonces, lo primero que tenemos que estar claros es el tamaño de la porción. Ahí tenemos, por ejemplo, la etiqueta de este cereal. Es una etiqueta que tiene letra muy chiquita, es un poco incómoda de leer, pero me dice que la taza de cereal tiene 122 calorías. También es importante saber esas calorías de dónde vienen, si el alimento me aporta grasa buena o no. Por ejemplo, ahí los televidentes logran ver, si nosotros vemos los porcentajes del lado, que ahí en la etiqueta ven el porcentaje que aparece a mano derecha de la pantalla en la imagen de la etiqueta, vemos que estas almendras tienen alrededor de un 25, 26, 25% de grasa. Obviamente sabemos que las semillas en su gran proporción aportan grasa. ¿Ese sería el 25% del cuarto de la taza que se consume? No, ese porcentaje hace referencia a la cantidad, relaciona básicamente la grasa que se aporta dentro de las calorías totales. Pero es muy práctico leer ese porcentaje porque lo que esté por debajo de 5 o cerca a 5 significa que el contenido es bajo y lo que esté cerca a 20 o por encima de 20 significa que el contenido es alto. En una etiqueta lo primero que ustedes encuentran es el tamaño de la porción, después encuentran las calorías que tiene esa porción y después encuentran de esas calorías cuántas son de grasa. Entonces, por ejemplo, aquí en las almendras me dice que la energía total de ese cuarto de taza es de 180 calorías, pero de esas 180 calorías, si ustedes ven el renglón después, el que está un poquito más abajo, de esas 180 calorías, 140 son calorías de grasa. ¿Qué es lo que ocurre con esa grasa? Ustedes pueden decir a la doctora, pero usted siempre nos dice que comamos poca cantidad de grasa. Sí, pero resulta que la grasa de las almendras es una grasa bastante particular porque es una grasa expensas de ácidos grasos omega 3 que tienen grasa monosaturada, que tienen grasa poliinsaturada, que es una grasa que es benéfica. Entonces, esas calorías nosotros las estamos obteniendo de un alimento que aporta grasa, pero es una grasa que finalmente va a ayudar a disminuir niveles de colesterol, niveles de triglicéridos, va a incrementar el nivel de colesterol bueno, entonces va a ser protectora para el sistema cardiovascular. ¿Y cuánto es lo ideal en cuanto a consumir grasa? O sea, ¿de qué tenemos que tomar en cuenta? Básicamente nosotros en la dieta normal deberíamos de tener alrededor del 30% de las calorías en grasa. Si nosotros más o menos vemos que nuestras, calculamos que nuestras calorías deben de ser alrededor de unas 2.000, 1.800 calorías, pues el 30% de esas calorías deberían de ser provenientes de grasa. O sea, realmente nosotros deberíamos de tener para que sea más fácil una porción de grasa en cada uno de los tiempos de comida, pero una porción de grasa vemos que es una cucharadita de aceite o una onza de queso o de pronto meter una fritura de vez en cuando, pero no me... O como cuando hablamos del aguacate, mi porción de grasa puede ser mi media taza de aguacate, pero esa es mi porción de grasa, ya no hay más. Entonces, tener en cuenta que la grasa tenemos que consumirla, buscar grasas sanas y buscar grasas que estén dentro de la misma preparación. El otro aspecto que nosotros tenemos que chequear en la etiqueta nutricional también es ver la cantidad de carbohidratos y la cantidad de azúcar. Normalmente, en un tiempo de comida, nosotros recordemos aquel plato mágico dividido en cuatro, donde la mitad tiene que ser de vegetales y ensaladas, un cuarto se lo damos a las proteínas y un cuarto al carbohidrato. Ese cuarto del carbohidrato debe ser entre media taza a una taza en términos generales. Recuerden, amigos televidentes, que aquí yo estoy hablando en términos generales, pero yo no conozco el caso específico suyo. Si de pronto está pasadito de peso y usted llega a mi consultorio, probablemente le voy a decir, mire, vamos a trabajar con media taza o de pronto esa media taza la vamos a quitar temporalmente mientras baja de peso. Pero en términos generales, uno maneja alrededor de media taza o a una taza que vendrían siendo media taza es una porción, una taza es dos porciones. Con lo que tiene que ver el carbohidrato. Con lo que tiene que ver el carbohidrato. Arroz, frijoles, gallopinto. Entonces, por ejemplo, aquí el cereal, que estamos hablando que este cereal es un carbohidrato. Si nosotros vemos la etiqueta nutricional, me dice que la cantidad de carbohidratos que tiene es de 24 gramos. Grabémonos que una porción de carbohidrato tiene 15 gramos de carbohidrato. Entonces, una porción tiene 15 y esto tiene 24. ¿Qué estaríamos hablando? Que la taza de cereal que acabamos de servir aquí, estamos hablando que tiene alrededor de porción y media de carbohidrato. Entonces, si yo realmente quiero utilizar este cereal para de pronto bajar de peso y la doctora me está diciendo que solamente es una porción de carbohidrato, yo ya sé que ya esa taza tiene uno y medio porciones de carbohidrato. Y la otra parte que también me interesa y esta propaganda es básicamente para las mamás es que siempre se me acostumbren a leer a lo que le compren a sus hijos, la cantidad de azúcar. Después de los carbohidratos aparece la cantidad de azúcar. Y aquí, por ejemplo, este cereal tiene 14 gramos de azúcar. ¿Qué significa ese 14 gramos de azúcar? Ustedes a los 14 gramos, divídanlos en 5. Yo divido 14 en 5, aproximadamente me da 3. Cuando yo divido los gramos de azúcar en 5, obtengo la cantidad de cucharaditas, el equivalente en cantidad de cucharaditas de azúcar. Entonces, si yo, esta taza de cereal me está aportando 3 cucharaditas de azúcar. Ustedes pueden decir, ay, doctora, pero 3 cucharaditas de azúcar, eso no es nada de más. Esos muchachos corren el día entero. Claro, mamás, pero recordemos que muchas veces el desayuno es el cereal, se van con juguitos de caja que tienen 40 gramos de azúcar y lo dividimos en 5, entonces ya son 10 cucharaditas de azúcar. Y sumenle la galletita y comencemosle a subir y resulta que de todo lo procesado que nuestros hijos comen, la cantidad de azúcar es demasiado. Y ya lo hemos hablado en otros programas, que si bien el azúcar es un producto que se ha utilizado desde hace mucho tiempo, la moderación es indispensable porque como han aparecido tantas cosas nuevas y que hemos incluido en nuestra alimentación, pero que a veces la sumatoria de todas estas cosas nos hacen consumir más cantidad de azúcar. Si tú observas, por ejemplo, en las almendras... En las almendras lo que tiene de azúcar es un gramo. Claro, entonces tú observas que, por ejemplo, de carbohidratos totales son 6 gramos. ¿Por qué? Porque tenemos que las almendras es un alimento que aporta más grasa. Si tenemos 6 gramos, ni siquiera alcanzamos a tener una porción de carbohidrato en ellos y vemos que de azúcar no tenemos absolutamente nada. Entonces, yo espero que aquí es como un repasón de ciertos aspectos de la etiqueta nutricional, pero sí quisiera dejarle a nuestros televidentes como la tarea de comenzar a leer la letra chiquita de los empaques. Tan importante. Al principio le va a dar pereza, van a creer de que, ay, no, no vale la pena, pero ya hoy aprendieron cómo buscar el tamaño de la porción, cómo tener en cuenta de ver las calorías de esa porción, chequear si esas calorías vienen de grasa o no, ver la cantidad de carbohidratos, saber que eventualmente tenemos que incluir en cada tiempo de comida uno o dos carbohidratos, si eso lo podemos identificar en la etiqueta. Y, por supuesto, ojo mamás, comencemos a ver la cantidad de azúcar añadida que están consumiendo nuestros hijos en productos que les damos diariamente y que muchas veces sobrepasan al requerimiento energético que ellos necesitan. Excelente, doctora, muchísimas gracias. Mire, se nos ha acabado el tiempo, pero tan necesario tomar conciencia realmente y poder aprender a consumir nuestros alimentos de forma sana, que puedan proveer salud y bienestar a nuestro cuerpo. Doctora, muchísimas gracias. Este tema ustedes lo pueden seguir conversando, investigando también con la doctora, pueden escribirle y comentarle también, dar sugerencias de temas si ustedes así lo estiman conveniente también y agradecerle, por supuesto, a la doctora por siempre estar preocupada por nuestra salud y que tengamos un buen saber vivir. Doctora, muchísimas gracias. Gracias, Aida. Nos vemos mañana en la revista de Sola Sol. Nos vamos a ir a una pausa y vamos a comer el cuarto de almendra. Nada más, se los prometo. Ay, promesa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!